Tentu, buenas noches del 100 con Hostage Show Y bueno, hoy te voy a estar mostrando el desempaquetado Obviamente, esto lo estoy grabando después de desempaquetar el producto Es de la misma marca que habíamos probado antes en el canal Número 1, número 1 Este es el S2 Analizamos el quedado anteriormente y esta vez el S2 Y déjame decirte desde una vez que mis primeras impresiones no fueron las más agradables al momento de tener el reloj Pero bueno, te invito a que hagas el unboxing Y obviamente más adelante se viene el revisado completo y honesto este producto Sin nada más que decir, gracias, puedes seguir en mis redes sociales, están apareciendo en pantalla Al igual que apoyarme con un buen me gusta y si quieres compartir este video Sin nada más que decir, yo soy José Ramos del canal de Hostage TV Y empezamos con el video Y bueno amigos, pues empezamos con el desempaquetado Primero que nada, tenemos esta bonita toma donde vamos a ver la caja Contamos con la marca número 1 cuya marca ya hemos probado en otro smartwatch Por lo tanto tengo muy buenas expectativas al momento de ser el revisado de este equipo Por la parte de las contamos con alguna de las especificaciones El diseño circular del reloj La pantalla de 1.22 pulgadas HD IPS Pantalla capacitativa 128 MB de RAM y 64 de ROM Soporte cardíaco Y ya, lo demás que estamos acostumbrados a ver en estos relojes Ahora bueno, quitamos la primera parte de la caja Y nos topamos con Smart Wear Me huele, me huele Android Wear Bueno, vamos a darles puntos por la creatividad Al igual que la caja cuenta con este pequeño diseño Como podrán ver Ahorita tengo que hacer así la caja para que se vea el ángulo Se ve bastante bien No juntamos con nada más por la parte de atrás Bueno, hagamos un cambio de toma Y bueno, pues hacemos este pequeño cambio de toma Para que se pueda ver lo que vamos a estar desempaquetando Vamos a romper la caja y nos topamos con el reloj Primero que nada, vamos a ponerlo a un lado Por aquí contamos con lo que tendría siendo el cable micro USB Cabezar Que bueno, este unboxing de agua es ahora nuestro con ustedes No es desde cero Dado que bueno, chequeé el reloj Lo prendí para ver si tenía batería No tenía batería Entonces pues bueno, lo apagué Para que ustedes puedan ver Pues unas pequeñas primeras impresiones De lo que es el sistema del reloj ¿Sabes? Entonces ya lo había abierto para cargar el reloj Y aquí arriba contamos con lo que vendría siendo El manual de instructivos El reloj viene con este foamy Y lo que vendría siendo el cargador Yo lo tenía puesto Dado que como te decía Estaba cargando el reloj Ahora bueno, el reloj viene con lo que vendría siendo Este pequeño plástico Que yo creo que te va a estar protegiendo el reloj Al momento de alguna rayada o algo En lo que te llegaba el reloj Claro, obviamente vamos a remover esto Y bueno, si llevas tiempo en el canal Sabes que me encanta grabar la parte Donde le quito la mica A la pantalla del reloj Y bueno, nos estamos topando con un reloj Que dice ser que la banda es metálica Un metal bastante simple Pero bueno A un precio de 62 dólares Que ahorita está en Gearbest Cabe estar que bueno Este reloj tiene un valor de más de 100 dólares Ahorita Gearbest lo está manejando en 60 Lo cual pues bueno Se agradece bastante Yo creo que si vale la pena Por el precio que está actualmente Y bueno, obviamente El diseño me recuerda bastante Al LG Watch Por lo tanto, pues bueno Vamos a prender el reloj Que yo ya sé como se ve Sin embargo, bueno Es parte del show No sabes Entonces aquí hacemos un pequeño enfoque Bueno, me gustaría destacar Que bueno, nuestro reloj Es a prueba de agua Y cuenta con una cámara Aquí Como podrán ver Esto no es ninguna llavecita Es una cámara Vamos a hacer un enfoque Como podrán ver Ahí está la cámara del reloj Y como podrán ver Esta es la interfaz El reloj también se le puede cambiar la banda Y me gustaría destacar Que bueno, el reloj Sí me queda bastante grande Y no soy una persona Bastante delgada Ni bastante chaparra ¿Sabes? O sea, sí me queda bastante grande Voy a ver si puedo solucionar esto El reloj se siente bien Está bastante ligero Tiene buen diseño A mi opinión A mi opinión Recuerdo bastante al LG Watch Pero si me preguntas Creo que me gusta más Lo que vendría siendo la correa de goma De esta misma marca Review ya lo hicimos Hace unos videos Y bueno, recuerda que este es el desempaquetado Pronto se viene el realizado completo Donde te doy mi opinión honesta La verdad puede ser bastante duro Con este reloj Tengo muy buenas expectativas Por el precio de venta No tanto por el precio Que se puede conseguir actualmente Déjame saber tus opiniones Tus primeras impresiones En los comentarios Y sin nada más que decir Yo soy José Ramos Y con esto me despido Gracias